El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy, ahora también JFK Cooperativa Financiera. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este recorrido por la historia de una comunidad que unida hizo de un lugar apenas naciente en Medellín un barrio digno de habitar. Vamos a la pausa y comenzamos. Con el ejemplo de empresarios que se unían para dar bienestar a sus trabajadores y liderados por un sacerdote de Camándula, Pico y Pala, los primeros residentes de Campoamor también se unieron en favor de ellos mismos para crear comités cívicos, desviar quebradas, hacer canchas de fútbol y hasta fundar una cooperativa que hoy es un ejemplo financiero a nivel nacional, como la John F. Kennedy. Cuando un obrero de la comunidad murió y la solidaridad de sus vecinos se movió a su favor, cambiando para siempre el destino pobre de sus vidas. Aquí se constituyó un centro cívico, un grupo de personas del barrio que querían colaborar con toda la organización, digamos, social, cultural del barrio y a la vez como una entidad que pudiera representar al barrio ante los entes gubernamentales para suplir las necesidades de la gente del barrio. Ese centro cívico entonces consiguió, de parte de la alcaldía de Medellín, la pavimentación de las calles, la iluminación del barrio y muchos otros servicios que se fueron dando ya a través de, pasando el tiempo para el barrio. Luego nos nombraron el padre Oscar Vélez, quien ha sido un sacerdote muy recordado, muy querido, que siempre dijo, el culto y la iglesia la hacen los peligreses, la hacen las personas. Una iglesia no es un bloque de cemento ni adobe. Y él dijo, no voy a fundar iglesia, voy a fundar la iglesia humana primero. Los voy a unir a todos, muchachos y señoras y de todo, que se sirvan la una a la otra. Y así fue. La gente se unía para cuando dijeron, vamos a hacer la capilla, se unieron. Vamos a hacer que el colegio, la cancha, la salle, también se unieron. Aquí tuvimos una fábrica que se llamaba Zulfácidos, que también fue perjuicio en Campoamor. Ahí fue cuando el padre Oscar nos apoyó al barrio para sacar esa fábrica de aquí. Esa fábrica era un tóxico bastante grave. Entonces el padre Oscar nos apoyó en eso y sacamos a Zulfácidos de aquí. Una de las historias más buenas de este barrio ha sido la vez que encontramos petróleo detrás de mi casa, o sea, de los zapatas y al lado de los cuchillas. Que ahí encontraron los días. Ese pozo petrolero lo encontraron los días. Que hoy están por allá en Estados Unidos. Todo el mundo era cogiendo petróleo. Yo me acuerdo que yo saqué una ponchera grande de mi casa, esas viejas, y llenamos esa ponchera de petróleo. Todo el mundo sacaba petróleo. Pero más nos demoramos en sacar lo que en acabarse. O sea, ya está por el periódico y todo. Eso fue noticia aquí. Ustedes recuerden visitar nuestra página web. Los esperamos mañana con más Vida Cooperativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!